Presentando corridos inéditos viejos, así que sus amigos la de Culiacán Saludos a mi compa Tato, a mi compa Kiki, compa Chino Ahí le va a este corrito inédito pues, memo para rato Dice más o menos, márquenle compa 8 Por si no lo saben yo vengo de barrio y aquí en Bequercil en donde de morro me he criado Entre la bola el memo me apodaron y aunque tengo pocos años yo nunca me rajo Botellitas destapamos con la clica y respaldo con patón y no me deja abajo En un carro deportivo por las calles me verán sumando, tomando un carabe extraño Con los camaradas sumándonos un cigarro de la verde, lo mejor lo que quemamos Siempre con el doble vaso, los botines, lo que calzo, bien cambiado con el que está a un lado Pero no todo es disfrutar, también me ha tocado batallar Sigo firme con los mismos que supieron ayudar Aquí tengo una cuarenta bien bajada que boca suele callar A San Juan me arrodillo porque sé que en él confío y el viejo nunca me dejó Acá abajo Los consejos de mis padres son los que hoy me han hecho fuerte Por eso es de donde estamos Paso firme pa' delante suela Gucci pa' quemar que con mi dama de acompañarte Yo no soy de cuentos me gusta tener billetes por eso trabajo duro en lo que hago Soy el mono que sepa que aquí cuenta con mi mano, le agradezco el apoyo que me ha dado Soy amigo del amigo pero no jueguen conmigo que aquí sobra memo para rato Se llegó la hora de chambear, me porco otro para pensar Lo prendemos y fumamos para en las nubes andar Me despido y nos vemos en un rato al memo miran pasar